En marzo de 2024, estudiantes de escuelas rurales de los municipios de Puerto Berrío, Cimitarra, Gamarra, Aguachica, San Martín, Barranca Bermeja, Puerto Huiches, entre otros, ubicados en el Corredor Férreo, recibieron 1.250 kits escolares como un aporte a su educación. Sí, claro que sí. Nosotros desde el área de gestión social tenemos un programa que se llama Programa de Cultura del Corredor Férreo. En el marco de este programa estamos enfocadas en promover la seguridad en el Corredor Férreo. Entonces, en esta primera campaña nos enfocamos en los niños y niñas que estudian en las instituciones educativas vecinas del Corredor Férreo. Hicimos unos acercamientos y ejecutamos una campaña que denominamos Yo me subo al tren de la seguridad. Queremos que desde los niños y las niñas empiecen a cultivar precisamente estos comportamientos responsables y de autocuidados en el Corredor Férreo. Adicional a la información y a las dinámicas que se manejó en esta campaña, pues hicimos entrega de 1.250 kits escolares, precisamente como un aporte a la educación y a estos programas formativos. La niñez es tenida en cuenta de manera muy especial en la campaña Me subo al tren de la seguridad para que se conviertan en promotores de hábitos de seguridad y cuidado como vecinos de la línea férrea. Claro que sí, es nuestro foco. Normalmente nuestras campañas, nuestras actividades, sensibilizaciones y demás tratamos de enfocarlas hacia los niños y las niñas porque digamos que en nuestro entorno la mayoría de personas adultas crecimos con la conciencia de que existe un modo ferroviario, un modo de transporte ferroviario, pero tal vez los niños y niñas hasta hace unos pocos años es que están viendo la reactivación de este modo ferroviario y ahora aún más, ¿cierto? Entonces nos enfocamos en ellos porque creemos que desde allí podemos volver a gestar esa cultura ferroviaria, volvemos a crear ese amor por el tren, por el ferrocarril y hacia ellos es donde debemos enfocar las medidas de seguridad, de prevención de accidentes. Este programa de cultura del corredor férreo que propende por la seguridad de niños, niñas y sus familias es una de las estrategias de relacionamiento con las comunidades vecinas en desarrollo del proyecto de reactivación férrea liderado por el gobierno nacional en el cual la Agencia Nacional de Infraestructura ANI sostiene contrato de obra pública con el consorcio San Felipe Férreo para la administración, conservación y mantenimiento del corredor La Dorada Chiriguaná. En este sentido, este hace parte del compromiso del proyecto por el bienestar de las comunidades del área de influencia. Recalcarles todo el tiempo la importancia de no permanecer en el corredor, de no adelantar actividades como juegos en el corredor, de no dejar ningún tipo de elementos sobre los rieles, sobre las traviesas, sobre la infraestructura férrea en general. Entonces es muy importante esta labor que hacemos con nuestros niños, con nuestras niñas y además que es muy satisfactorio cada vez que entramos a una institución educativa y podemos hacer ese pequeño aporte a nuestras comunidades. Gracias por ver el video.